Estuve un mes completo en un hotel escondido, porque me estaban buscando. Fidel estaba pagando recompensa para que me regresaran para Cuba. Y yo tenía mucho miedo. Estaba con un amigo que fue el que me ayudó a cruzar. Yo mido seis cuadros. Me buscó unos tacones de mujer que eran así. Una peluca rubia. Me vestí. Y cuando yo me miro en el espejo, yo le digo, pero ¿cómo tú puedes imaginar que puede haber una negra, rubia y de este tamaño? Y yo me quité todo y ahí fue donde crucé la frontera. Ahora yo me río, pero en aquel momento fue algo difícil, algo bien difícil. No sabía lo que iba a pasar conmigo y no sabía si estaba tomando la decisión correcta. Gracias a Dios todo salió bien.